¿Sabías que los bonos de impacto social son un innovador mecanismo financiero por el cual un pagador, normalmente el gobierno, acuerda pagar resultados medibles y mejorados de proyectos sociales o medioambientales? Este pago futuro se utiliza para traer fondos que compensen los costes de la actividad que logrará esos mejores resultados. Los bonos de impacto social ofrecen al potencial para incorporar nuevas fuentes de capital financiero, para centrar la atención en la acción preventiva, para transferir el riesgo de nuevas intervenciones y para proporcionar nuevos fondos. Sin embargo, son instrumentos complejos que implican a múltiples agentes de diferentes sectores. Por ello, siguen siendo un instrumento financiero nuevo, que apunta al impacto social, donde todavía se necesita más análisis para desarrollar una base sólida de evidencias. Hasta ahora, la mayoría de los bonos de impacto social se han creado en Reino Unido y Estados Unidos, pero se están empezando a aplicar en Europa. ¡Suscríbete al canal!